Los talibanes esperan conformar su gobierno inclusivo en Afganistán antes de que termine la retirada de las tropas internacionales del país previsto para el próximo 31 de agosto. En entrevista desde su despacho en Kabul, el principal portavoz talibán, Sabihullah Mujahid, describió este paso para la consolidación del nuevo régimen talibán. Los máximos líderes talibanes que tomaron Kabul el pasado 15 de agosto tras consecutivas victorias en casi todas las provincias del país, han estado trabajando desde entonces en la conformación de su administración, que han prometido que representará a todo el país. Un grupo de líderes políticos afganos forma parte de estas conversaciones. Sin embargo, aún se desconoce si alguna de las figuras de los gobiernos pasados, que lucharon contra los insurgentes, tendrán cabida en el poder. La ausencia de mujeres en las reuniones de los últimos 10 días ha hecho dudar también si éstas lograrán un lugar en el nuevo liderazgo.